Vamos fiesta, soy típico oficial Están listos para seguir la fiesta Vamos a darle, vamos a darle Dijo así One, two, three Soy típico oficial Escucha Auténtico Yo te estaba dando y tú no quisiste Yo te estaba dando y tú no quisiste Tú limpiaste el bordo y te comiste Tú limpiaste el bordo y te comiste Ay, 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 y te comiste Ay, 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 y te comiste Yo te estaba dando y tú no quisiste Yo te estaba dando y tú no quisiste Tú limpiaste el bordo y tú no quisiste Tú limpiaste el bordo y tú no quisiste Ay, 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 y te comiste Yo te estoy un parillo Ay, 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 y te comiste Yo te estoy un parillo Yo te estaba dando y tú no quisiste Yo te estaba dando y tú no quisiste Yo te estaba dando y tú no quisiste ¡Ven! 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 ¡Pero te lo da! ¡Ven! 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 ¡Pero te lo da! ¡Ven! 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 Amarillo Amarillo Amarillo